No hay pudo gordo, se puede explicar por favor, ¿por qué me estás parando? Bueno, ¿por qué me apuntas? Dijo que efectivamente, desde los 5 años de edad hasta los 14 años, ella vino siempre... ¿Saben qué? Fueron peor todos esos años que yo tuve guardado eso, que yo me estaba matando por dentro sola, porque nadie sabía, solo yo y él. Tras la resolución dada a conocer en el caso de Ricardo N., por aprovecharse de su propia hija, el actor, cantante y exdiputado Sergio Mayer, recordó la gran relación de amistad que tenía con Ricardo, tiempo atrás. Sin embargo, a pesar de que ambos se conocen desde hace mucho tiempo, Sergio aplaudió que por fin se está escuchando a las personas que han vivido este tipo de situaciones tan tristes. A pesar de la enorme cercanía y la gran amistad que tenía Sergio Mayer con Ricardo, tras haber compartido escenario en Solo para Mujeres y haber sido compañeros en el grupo Garibaldi, Sergio reveló que cuando se hicieron públicos los señalamientos en contra del cantante, él tomó distancia de su ex colega y le otorgó todo su apoyo a la hija de Ricardo. A través de una llamada telefónica, Sergio Mayer declaró en una entrevista para el programa Chismorreo, que uno no podía meter las manos por nadie, que siempre debíamos deprivilegiar y favorecer los señalamientos de las personas que necesitan ser escuchadas, sobre todo si son menores de edad. Triste y lamentable que se den este tipo de casos o de episodios en la vida. Asimismo, Sergio Mayer reveló que varios de sus ex compañeros lo contactaron para que apoyara a Ricardo. No obstante, Sergio Mayer siempre optó por apoyar a Valentina, al igual que a su madre. Incluso Sergio declaró que les ofreció asesoramiento sobre el caso. Sergio declaró que a pesar de que sus ex compañeros le pidieron apoyo para Ricardo, él les dijo que tenían que ser muy congruentes y que tenían que tener muchísimo cuidado. Era un asunto muy delicado. Y ahorita ya, a futuro, vemos los resultados. De igual manera, Sergio Mayer dijo que se encuentra muy triste, porque aún existen este tipo de casos en nuestro país. Lo malo es que a la fecha también se sigue poniendo en duda la veracidad de lo dicho. Por esos menores de edad, aunque Sergio celebró que se comprobara la responsabilidad de Ricardo, sí celebra que con esto se haya quedado un precedente de lo sucedido. Fue compañero de nosotros, pero sí p*** la ley y además con un tema tan... En diciembre del 2020, la ex esposa de Ricardo, María Angélica Rodríguez, señaló legalmente al actor por haberse aprovechado de la hija que tienen en común. En febrero del 2021, Ricardo fue agarrado por las autoridades y llevado a sus instalaciones. Aunque el actor siempre sostuvo que él era inocente, el pasado 9 de mayo fue procesado. A pasar 19 años dentro de las instalaciones de las autoridades, siendo declarado como responsable de lo sucedido con su hija Valentina. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete y síguenos en Facebook.